La autoridad ejecuta actos violentos contra sus hijos, aunque también es muy recurrente la violencia de un cónyuge con otro. Así mismo, se han dado casos de hijos que presentan acciones cargadas de violencia contra sus padres. Es decir, que la violencia familiar puede darse en las más diversas formas y direcciones. Incluso hasta puede proceder de otros componentes familiares, como son los abuelos, los tíos, los primos, entre otros integrantes de la familia. Este tipo de violencia es un tema que afecta a muchísimas familias en todo el mundo. Y además se constituye como un grave y típico problema social sobre el cual es necesario poner la atención debida y la acción para prevenir sus consecuencias. La violencia familiar ha existido desde siempre, desde que el mundo es mudo, podríamos decir. En tanto, la problemática como tal no habría sido reconocida sino hasta hace muy poco. Incluso en los últimos años, la misma ha aumentado a niveles ciertamente alarmantes. En las situaciones de violencia doméstica existen dos roles. Uno activo, del maltratador, que suele ser la persona que impone su autoridad, fuerza física o poder para abusar sobre otro miembro de su familia. Y otro pasivo, de quien sufre el maltrato. Los abusos por lo general están constituidos por agresiones físicas e imposiciones las cuales pueden ocasionar daños físicos como hematomas o fracturas óseas o psicológicos como son la depresión, la ansiedad, la baja autoestima o el aislamiento social. Al psicólogo Wellington Suárez, a la ingeniera María de César de Barros y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este evento. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre cómo prevenir el abuso sexual, ya sea dentro o fuera de nuestras casas. Antes de seguir yo hablando, quisiera pedir que hicieran un poco de silencio porque es algo que los pasos para prevenir el abuso sexual y la violencia sexual en niños y niñas, adolescentes, es reconocer que ellos no son objetos, no son propiedad de nadie y que tienen sus propios derechos. Tienen el derecho a arreglarse contra actos abusivos. Otro paso para prevenir abuso y violencia sexual es el reconocimiento que son delitos y que deben ser sancionados. Las relaciones de comunicaciones saludables y tener acceso a la educación y la sexualidad son factores que provienen. Llegado a este punto, podemos decir que estamos teniendo un cierto declive porque realmente en nuestros colegios nos damos cuenta que no estamos teniendo una educación sexual como debería ser para nosotros, desde nuestra cabeza, poder comprender y darnos cuenta cuándo algo es un abuso y cuándo no. Cuándo esas acaricias se vuelven incómodas y cuándo son acaricias de afecto. Muchas gracias. Buenos días, digna autoridad, ingeniera María del Cisne Barros Dávila, rectora de nuestra institución, compañeros, compañeras, docentes, jóvenes, señoritas, estudiantes, padres de familia, me es muy grato hoy presentar a dos seres humanos que el día de hoy compartirán sus conocimientos con todos nosotros. Dos seres maravillosos que vienen a dirigirse a ustedes jóvenes, padres de familia, docentes y todos los que nos encontramos aquí presentes. Como es el psicólogo clínico que trabaja para el Distrito de Salud 07 de 04, Wellington Suárez Alvarado, su edad, 42 años, y también la grata compañía del Monseñor Emere Gildo Torres Asanza, obispo auxiliar de la diócesis de Machala. Suárez Alvarado, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días a cada uno de ustedes, buenos días a todas las autoridades, Monseñor, un gusto y un placer enorme poder estar aquí, en este lugar con ustedes, poder disfrutar un momento en todo este tiempo, lograr llegar donde ustedes están. Quisiera que ustedes logren saber cuánto puede costar una familia. En una ocasión, en una ocasión alguien preguntó, ¿cuánto puede costar una familia? Alguien dijo, un carro, un carro cuesta una familia. ¿Un carro? ¿Sí? Otra persona decía que una casa cuesta una familia. ¿Una casa? ¿Sí? Alguien dijo que una familia cuesta un buen trabajo, con un buen sueldo. Y le preguntaron a un adolescente, tenía 14 años en ese tiempo, y para ti, ¿cuánto cuesta una familia? Él dijo algo, no tiene precio una familia. No tiene un valor sustentable, porque la familia lo es todo, lo es todo. Interesante respuesta a toda la persona que se la había entrevistado. La mayoría optó que la familia depende de muchas cosas. Depende de un buen carro, depende de un buen estilo, depende de un buen negocio, depende de una estabilidad económica, la familia depende de eso, se decía. Pero no es cierto. La familia depende de cada uno de los integrantes que en ella se componen. Allí, para poder lograr que cada uno, a través de su afecto, de su amor, de su complacencia, a través de su cuidado, pero también a través de su seno, su altivez, a veces hasta su rebeldía, su desobediencia. Todo eso se va llevando a un componente importante, hasta lograr que haya una fusión como familia. Hoy yo quiero hablarte justamente, como tú como hijo, y tú como padre, podamos saber cómo educar a nuestros hijos. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mentir. Y que nadie del mundo separe a un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo de un puente. Y que nadie interfiere en la vida y la paz de los dos. Y que nadie nos haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin tener lo que venga después. ... La familia con veces sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrata la gracia de ser un papá. La mujer se hacienda, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias a mí Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias a mí Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y del paz Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ellos se encuentren la fuerza para continuar Y que su firmamento la estrella que tenga más brillo Puede ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo y ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la gracia que tiene el amor Bendecido Señor las familias a mí Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias a mí 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 madres y familias que han venido, están pidiendo ya casi de favor a los estudiantes que no se molesten entre ellos y que dejen escuchar la conferencia. Lo hago insistentemente. A un novembrino de ayer, a un novembrino de hoy y a un novembrino de siempre. Tenemos la inmensa satisfacción de recibir a don señor de merecimiento a todos, novembrino de toda una vida. Muy buenos días. A ver, no les escuché. Muy buenos días. Primero quiero agradecer al Colegio 8 de Noviembre, a las autoridades, a los maestros y a ustedes, queridos jóvenes y queridos papás. Primero quiero confesarles que siempre que vengo al 8 de Noviembre vengo con mucha alegría porque al estar acá me traslado a los años que fui estudiante como ustedes ahora. La valía del papá y de la mamá en nuestras vidas. Por lo tanto, con gozo, con alegría vamos a compartir algunos aspectos y quisiera que esto nos sirva a todos, a ustedes jóvenes, a los padres de familia también. Primero quisiera compartir con ustedes una realidad y quiero que la tengan en cuenta. A ver, queridos jóvenes, por una parte, no se olviden, por favor, no se olviden que todas las personas, ustedes también, todas las personas por naturaleza, somos seres para vivir en la sociedad. Somos seres sociables, por naturaleza, solo imagínense ustedes, una persona que no se relacione con nadie, que no cuente con nadie, no puede vivir. Todas las personas necesitamos de los demás. Nadie puede decir, yo no necesito de alguien. No, solamente en momentos de rabia, en momentos de ira, a veces decimos, contigo no quiero hablar más, a ti no te quiero ver, pero eso no es cierto. Solo piensen ustedes, cómo podría vivir alguien sin contar con nadie. Necesitamos a los demás, somos por naturaleza seres para relacionarnos, somos seres sociables. Esto es lo primero. Segunda cosa, jóvenes, no se olviden que todos necesitamos unos de otros. Nadie es perfecto, nadie es autosuficiente. Y con mayor razón, queridos jóvenes, comprendan, dense cuenta, que necesitamos sobre todo en algunos momentos de la vida de los demás. Cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, necesitamos de la familia y de los papás. No se olviden, por favor, de esto. Los necesitamos. Y también, vayan pensando desde ya, todos vamos a necesitar de los demás con fuerza, cuando estemos enfermos o cuando seamos muy ancianos y que ya no nos podemos valer por nosotros mismos. A veces eso sucede, eso ocurre. Por lo tanto, entendamos, queridos jóvenes, que necesitamos de los demás. Ahora, ustedes, los niños, ustedes, los adolescentes, los jóvenes, necesitan especialmente de los papás, necesitan de la familia. ¿Por qué necesitan? ¿Por qué en la niñez, en la adolescencia requerimos de las personas que nos puedan acompañar? ¿Para qué? Para que, para que después, con una buena formación, seamos hombres y mujeres de bien. Ayudarán, unidos a los papás, en esta responsabilidad de educar a los hijos para que sean hombres y mujeres de bien. Entonces, no hay que olvidar estas cosas, queridos jóvenes, estimados papás, para que funcione mejor la familia y la sociedad en general. Porque ustedes se dan cuenta que la educación no es teoría, no es un consejo que hay que dar. La educación es fundamentalmente la vida, son las acciones, las obras. Y por lo tanto, es en la familia donde uno aprende todos los valores, los principios necesarios para la vida, pero los aprende desde la práctica, desde la vivencia, no tanto desde la teoría o de una lectura. Por eso, la familia tiene una importancia fundamental y por esa razón, se decía, aquí se ha dicho, que la educación está conectada estrechamente a la familia, porque sin la familia no puede haber una educación. Mencionen y prepárense, porque después de algunos años, ustedes van a ser los padres de familia que se encontrarán con estos desafíos, con estos problemas que se están mencionando. Esto en primer lugar, los padres de familia casi no se preparan. Segunda cosa, los hijos, hay que decirlo de forma muy clara, los hijos no son malos, los niños no son malos. Con el tiempo se van haciendo de pronto con comportamientos equivocados, tienen actitudes malas. Hay padres de familia que dicen, no sé por qué he tenido mala suerte, mis hijos no me han salido bien, no han sido responsables. No es mala suerte, es la educación que falló. Por lo tanto, como ya lo dijo el doctor anteriormente, la educación tiene que darse, diría yo, desde que el ser humano existe en el vientre de su papá. Que pude conocer en estos últimos días. Les cuento una historia, quiero que ustedes la analicen y se den cuenta de varios aspectos. Hace pocos días, me encontré con una mamá, una mamá que tiene 38 años de edad y la encontré con su hijo que tiene 11 años de edad. Fíjense bien, la mamá tiene un hijo con 11 años de edad. Bueno, tenía, la mamá tiene dos hijas más, pero la encontré este día con su hijo varón de 11 años. Pero ¿saben cuál es la particularidad? El hijo, desde que nació, prácticamente es una persona que vive sencillamente porque respira, no camina, no habla, tiene una discapacidad desde el nacimiento. Entonces, la mamá, ella lo lleva sobre sus brazos cuando quiere llevarlo a alguna parte, porque el chico no camina, no habla, lo tiene que atender en todo, le tiene que dar de comer, no puede descuidarse de su hijo. Y claro, viendo a esta mamá, con su hijo de 11 años, me llamó la atención y sobre todo la alegría y el valor de la mamá. Ahí estaba con su hijo, en todo momento, atendiendo, ayudándole, dándole de comer. Bueno, y como nos pusimos a conversar, entonces ella me comenta los sufrimientos, las tristezas. Pues yo pensé, dije, me va a comentar lo que sufre con su hijo, me va a comentar que está cansada porque lo tiene que llevar en sus brazos, etc. Pero no, y que me comentaba que le hacía sufrir, que sus dos hijas mayores se le fueron de la casa porque rechazaban al hermano que estaba así, en esas circunstancias. Se fueron de la casa, se alejaron, se disgustaron con la mamá. A la mamá no la llaman, no la van a ver. Las hijas mayores se avergüenzan del hermano en esa situación, en esas circunstancias. Les comento, me pareció muy fuerte esa realidad. Y entonces me detuve y me propuse conversar con esta mamá y le preguntaba, bueno, ¿pero por qué sus hijas han llegado a eso? ¿Por qué? Es incomprensible. Y entonces la mamá me dice, bueno, pasa lo siguiente. Cuando yo me casé, dijo ella, tuve a mis dos hijas, las dos hijas. Pero cuando mis hijas eran adolescentes, mi esposo murió en un accidente en tránsito. ¿Murió? Bien. Luego la mamá se hizo de nuevo compromiso. Entonces, ¿qué hizo? Pues dio un padrastro a sus hijas. Y en el nuevo compromiso, tuvo al niño que les comentó, con esa discapacidad enferma, que lo tenía que encargar. Ahora bien, fíjense en esto. Cuando la mamá me comentaba que daba a luz del niño, pues primero tuvo que nacer el niño antes de tiempo, a los ocho meses, a parto prematuro. Y luego, cuando el niño nació, ya nació con esa discapacidad, con ese problema. Entonces, el niño nacer, escuchen bien, jóvenes y queridos papás, el papá, el nuevo compromiso de esta mujer, va a ver al niño que nació. Entonces, allí se entera, se da cuenta de que el niño ha nacido con esa discapacidad. Que él no podía recuperarse, no iba a cobrar la normalidad en la vida. Entonces, ¿saben ustedes qué dijo el marido a esta mujer que estaba dando a luz? Le dijo lo siguiente, mira, le dijo el marido, o lo hacemos morir aquí, al niño que ha nacido, o te quedas tú y verás qué haces con él. ¿Entienden ustedes esto? ¿Entienden el drama? El propio padre, al verlo con la discapacidad, propuso. O darle la muerte, o si no quería la mamá, entonces él se iba de la casa y que la mamá se quede con el niño. Y entonces ahí, el heroísmo de la mamá, le dijo, te puedes ir, yo me hago cargo y me quedo con mi hijo. Y ya van 11 años, y ella caminando con su hijo, ayudándole en todo lo que necesita. Estimados jóvenes, estimados padres de familia, si yo les comento esto, es para que ustedes se den cuenta, que cuando la familia no ha sabido caminar, no ha funcionado como tiene que ser, cuando los padres no cumplen con la misión que les corresponde, lamentablemente todo se destruye, y esta situación desencadenó una serie de sufrimientos para los hijos, para el niño que nació así, y para esta mujer que tiene que defenderse sola con este drama, con este drama, y con esta situación. Por eso, les di, si la familia no está bien, lamentablemente, la educación se ve con problemas. Además, la sociedad no puede estar, me alegra estar con ustedes, les agradezco mucho por esta oportunidad, por escuchar a ustedes, por acoger, y sobre todo les ruego, convénsenlo, analícenlo en la casa, allí, en el ambiente familiar. De manera que, mil gracias a todos, mil gracias a los colectivos, y también a todos. Gracias a usted, monseñor, por ser tan generoso, aún no nos vamos, aún falta... Y antes, compañeros maestros, monseñores de Egipto, doctor Suárez, a nombre de la institución y del área de estudios sociales a la cual me pertenezco y me debo, quiero dejar constancia de la mejor manera a estos dos profesionales por haber permitido su presencia en esta mañana, y a cumplir con el objetivo que es, de alguna manera, llegar a los estudiantes y padres de familia para que sus vidas cada día sean mejores. Los estudiantes del 8 de noviembre también somos una familia. Hoy se ha hecho y se ha relevado la importancia que tiene en la sociedad la familia. Pero quienes han decidido voluntariamente aquí educarse han venido a ser parte de esta institución. Desde el más pequeño que veo en esta mañana, en edad, hasta el más grande que da, que son los que están en tercer año de bachillerato, han conformado a la familia novenprina. Ejemplo de esto es que quien aquí se educa no deja de pertenecer a la familia, y es por eso que esta mañana hemos tenido aquí a un exalumno. La vida me ha permitido que sea mi persona quien le haga el agradecimiento a un exalumno. Un exalumno que fue como ustedes, inquieto, un joven que también se dedicó a conversar, a hacer investigación, a todo lo que ustedes hoy hacen. Pero que la vida y el transcurso de los años lo ha puesto en una posición de guía espiritual. Para ustedes muchachos, para ustedes chicos, todas las felicitaciones porque confiamos en la sociedad que está en manos de ustedes. Gracias.